La cartera es un ingrediente que usamos todos los hombres y también las mujeres, pero ellas los usan y los llaman monederos. En la cartera existen cuatro clasificaciones. Está la cartera billetera que es la normal, es la que se dobla en dos o la que se dobla en tres, se guardan los billetes adentro y tiene espacios para tarjetas y algún otro documento como puede ser la licencia o la tarjeta de identidad del IFE. Está también la cartera monedero. La cartera monedero es más bien para gente más joven. Trae un clip o un cierre donde se guardan las monedas, un compartimiento para billetes y un pequeño compartimento con ranuras para algunas tarjetas o algunos documentos. Está también la cartera secretarial. Esa es muy particular, esa no es la normal, es una cartera vertical. Se abre así, los billetes entran sin doblarse, los documentos entran sin doblarse y se guarda en la bolsa del saco, obvio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!